Para que bailen, preferido a tirados de rones Y saltos a costa de rones A gozar se ha dicho Cantando y encantando Con su estilo y calidad Jorge Azucena Así Fuimos dos enamorados, nos tuvimos que casar Fuimos dos enamorados, nos tuvimos que casar Ahora somos dos esposos, que tenemos que luchar Ahora somos dos esposos, que tenemos que luchar A darte comer tus toros Tú tienes que madrugar A darte comer tus toros Tú tienes que madrugar Irás a sembrar la chacra Para el bien de nuestro hogar Irás a sembrar la chacra Para el bien de nuestro hogar Para hacerte tu caldito Yo también madrugaré Para hacerte tu caldito Yo también madrugaré Que el viambre de las doce A la chacra llevaré Que el viambre de las doce A la chacra llevaré Que matrimonio ejemplar Responsable Así los dos Lucharemos por nuestro hogar Daré de comer mis vacas La leche lo sacaré Daré de comer mis vacas La leche lo sacaré Iré a dejar mis porongos Al carro de la Nestlé Iré a dejar mis porongos Al carro de la Nestlé Los dositos trabajando Tendremos algo mejor Pa' carnaval Compraremos Buen caballo Corredor Los dositos trabajando Tendremos Algo mejor Pa' carnaval Compraremos Buen caballo Corredor Los dositos trabajando Tendremos Algo mejor Pa' carnaval Compraremos Buen caballo Corredor Los dositos trabajando Tendremos Algo mejor Pa' carnaval Compraremos Buen caballo Corredor Robert Roca Santos Ramos Y Rosendo Dávila Pásame la chichita Y nos vamos a Comercial Perú Andino Si o no Señor Osvaldo Chamay Y familia en San Isidro Así Wilder Vigo Y Martín Moreno Baila, baila Ojalá Y Ray K Y 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 Gracias por ver el video